Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi amor. Que nos vemos, no quiero partir, todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar, tú eres ya para mí. El gran amor, amor, que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar, tú eres ya para mí. El gran amor, amor, que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor. A entregarte por siempre, mi amor. A entregarte por siempre, mi amor. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Adiós, 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 ad al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy, a pedir que concentre, mi alma en la tuya. Para evitar, que pueda entrar, otro querer, a saborear, otro querer, a saborear, lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy, a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos. Pues, si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Si Dios, si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy, a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos. Si Dios, si Dios me quita la vida antes que a ti, si Dios, si Dios me quita la vida antes que a ti, que te amaba. Cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia, al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión, y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. recordaba que hace pocos días decía a mis amigos, no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones, ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. recordaba que hace pocos días decía a mis amigos, no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones, ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida que es para ti. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña, y me quema, y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Mi delirio, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. La Distancia La Distancia La Distancia Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La Distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zambo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Moliendo café Cuando la tarde languidece Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zambo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Moliendo café Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece gemir Que te deje yo Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo Que te deje yo Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican por ardor Con tus besos Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo Que va Que va Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican Me critican por ardor Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo Que va Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas 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 Horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Que cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Yo me volví a meter Muchas 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 Horas Muchas horas Te salió Te salió Te salió